cuéntame venga este no le pusieron ground, pasame yo le saco un pedacito de ground de aquí pasame un pedacito entonces de cal ya ok mis muchachones porque no es muy fácil cuando uno está trabajando esos bajo cero eso no nada sirve, los que ponen sider ahorita créeme que no pueden poner un clavo porque eso se parte, los que ponen rufo, los ruferos menos eso le pone un clavo y eso se quiebra entonces ese es el pequeño problema no es que yo tiembre ya se pasa la electricidad dice ya está muy frío pintura tampoco sirve, entonces yo los quiero ver ahí trabajando bajo cero para que vea como es de bueno mis muchachones pero hay que darle, mira eso como es de difícil para sacar no hay que darle, no hay que darle no hay que darle, no hay que darle